La Palabra Diaria Miércoles 26 de junio de 2019 Del Libro del Génesis En aquellos días, Abraham recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante. Abraham contestó. Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Y Elías de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió. No me has dado hijos y un criado de casa me heredará. La palabra del Señor le respondió. No te heredará ese sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo. Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió. Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo. Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión de esta tierra. Él replicó. Señor Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Respondió el Señor. Tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una homareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor da, se acuerda de su alianza eternamente. Gloreados de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recorrido al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos sanos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol no da frutos buenos, tiene que talarse, se echa al fuego, es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor La piel de oveja no lo es todo Si hay atenuaciones que vienen de Dios y que son buenas, y otras que provienen de la naturaleza y que son inútiles, peligrosas, ¿cómo distinguir las unas de las otras? ¿Cómo se reconoce al árbol por sus frutos? Por sus frutos se reconoce el valor de una pasión o de un afecto. El corazón es bueno cuando tiene buenos sentimientos, y los sentimientos son buenos cuando producen buenos frutos, actos buenos. Si esas consolaciones nos van haciendo más humildes, más pacientes, más caritativos, más compasivos, más ardorosos en mortificar nuestras malas tendencias, más fieles en nuestros valores, más obedientes, más sencillos en nuestra manera de vivir, entonces, y sin duda alguna, vienen de Dios.